Les agradezco mucho la presencia en un día también tan especial, yo sé que los domingos son difíciles, uno está con la familia, pero por iniciativa de dos hermanas, que son Beba y Pocha, primero era familiar, pero después se dijo que Salto siempre estuvo con la gente y que teníamos que invitar a la gente que quisiera venir para que lo acompañe. Bueno, ustedes saben quién fue, fue un buen tipo, un tipo honesto, un tipo que fue médico de hospital, que atendió a los pobres, que atendió a todas las clases sociales, que le hizo la inscripción. Estamos recordando, estamos celebrando el nacimiento de mi papá. En realidad son sus 100 años de vida, de su corta vida, se fue a los 55, el 12 de abril cumpliría sus 56 años, sacamos la cuenta en el año 71, así que en su corta vida hizo tantas cosas que todavía nos preguntamos cómo hizo para hacer tantas cosas. Hoy que ya todos pasamos esa edad, los hijos, menos el Pancho que es el más chiquito, y estamos ahí, estamos juntos. Hoy es una celebración porque nos juntamos con toda gente querida, además de los hermanos, sobrinos, nietos, todos los que estamos en este momento acá, estamos celebrando su llegada a la tierra, que hizo tanto. Piedra y desierto, un bosque a la distancia. La bruma es un montón de lana líquida por la que solo se filtra la fragancia de una flor solitaria y viento fresco. A lo lejos la niebla desvanece y va cobrando forma una muralla. Es el cuartel coúnico que aparece. El hombre frenó el auto, lentamente, su mujer, el niño entre sus brazos, dos más atrás y el páramo en el frente. Aquí estamos, pensó el médico y obligado oficial. Ya desafiante puso primera y desterró memoria, porque de aquel destino desolado cambió su vida y se metió en la historia. Gracias.